¡Vámonos ya! ¡Ya! ¡Por la niña! ¡Feliz! ¡Aquí estoy! ¡No te regrates! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡Carajo! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Ay no lo puedo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay no lo puedo! No mundo de The Last of Us, se tiene varios tipos de infectados, de acuerdo con el tiempo que ellos están con el fungo y cuánto que ese fungo ya tomó cuenta de ellos y modificó el cuerpo de ellos. Entonces, además de las personas que fueron infectadas recientemente y están corriendo por ahí, por eso que se llama de runners, o corredores, hay algunos tipos como los clickers, o instaladores, que son ex-humanos, que ya están con el fungo a un cierto tiempo y se expandieron para, alén de la cabeza de ellos, y ya perdieron la visión por causa de eso. Só que, al mismo tiempo, ellos compensan eso con una audición mega apurada, por eso hasta que ellos son llamados de instaladores, que es como si ellos tuvieran un sonar, ellos van usando el som para se localizar en el espacio, entonces no puede hacer ningún barulho perto de ellos porque ellos van te achar. También hay otros tipos como los trópicos, los bayacus, hay varios nomes, y en el trailer ellos mostraron algunos de estos tipos, pero creo que es bueno saber más sobre ellos conforme aparecen en la serie también. 4 4 4 5 6 I don't even know what to tell you. This would have been his best album if he ain't dropped this masterpiece right here. I think I'm pregnant. No, no. It's no use, Joe. Joe, we've got to have it out. I have loved you ever since I've known you. I won't let you take it. I just flipped the switch. I don't even know what to tell you. 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 I don't 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 know what to tell you. No, 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 no No, 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 no Как грипп отделят от мозга? Никак Ищите кого-то еще Она одна такая Пошли детка Оказывается, таких как ты много И от них никакого толку Ты сказал, что таких как я десятки Я никогда не встречала других иммунных Почему ты забрал меня, когда я была без сознания? Скажи мне, что ты сделал? Этот проект с вакциной Убил бы тебя И остановила О, Господи Я просто вряд ли смогу тебя за это простить Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ¡Oh, hermano! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Chasteadores! ¡A mi hija! ¡Se la chingaron! ¡Eli! ¡Ayúdame, pendeja! ¡Oh, mierda! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Muera, hijos de puta! ¡Oh, mierda! ¡Uuuh! ¡El sol! ¡No mames, ah! ¡Con esa puta madre me estoy quemando! Así es, mi estimado procrastinador Yo la verdad escribí un libro a los 3 y 4 años Me gradué de Harvard con honores a los 8 Y, ah, discúlpame, este güey abrió la casa Tengo que ir a hacer mi desmadre Brains, zombies, are coming ¡A la verga! Este güey ya sacó las plantas ¡Vámonos a la verga, kilines! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡A la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Suscríbete al canal!